A ver que tal sale Vaya amor, tristecito Puto bardo Ostia ostia estan aqui Si, voy 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 Esta es maratisima La sea Yo si no me atrevo a entrar Hola como mola el bag de bardo no? Que es eso que sale en los pies? Una bola Tengo pismos los bailes de Qcon Vamos a por el real A tope Que se suele spamear con el real? La w o la e? Con el real? Con twister La q Que dice? La q se maximiza No es la w No, no La w no hace falta La w después La w no hace falta La w no hace falta La w no hace falta Esta chula la skin de este Joder Y ya esta ya el dia aqui abajo Pfff Yo lo que Yo estoy pasando putas como este aqui eh Ahí va a matar nada A nivel 2 ya gankeando tío La w no hace falta La w no hace falta La w no hace falta Joder, macho El Prince salta para lante Joder Yo necesito ganqueo, eh Hasta que me acabo de marcar, chavales No sé ni cómo lo he hecho Me he quedado a 16 de vida Oye, ¿qué se compra primero con este? ¿El liche? ¿O qué? Pues yo no me acuerdo ya de ese Voy a comprar esto, pero vamos, no tengo ni idea Cómo mola esa skin de Jin, chaval Es que no me gusta la forma De que tiene de caminar, que van dando Que va a estar guapa, tío Sí guapa está, pero es que Como van dando, no sé Pero mola los ataques que hace, en plan El estilo con que lo hace todo, tío ¿Cómo se la juega el puto Jin ese, tío? Lo puedes crecer a la de Jin, ¿sabes? Qué pesado, tío Cómo se notan las runas, chavales Tengo ulti, eh Si en algún momento queréis que haga En plan Pues a mí en cualquier momento me viene bien Porque me quemo en su puta madre Estos no están Dale, dale Bueno, bueno, gracias Nada, nada Casi le acabo un poco, pero vamos No, fue culpa Es que pensé que no ibas a venir O sea, no me fijé en que venías Si me hubiera tirado antes Pero es que me cago en la puta Me está fundiendo, tío Que he volvido a ver esa base Se te tira con la E Y con la W, tío No, no, no Solo puedes cavar Es que Jinzao es asqueroso En todas las líneas Es que yo no sé por qué lo cambiaron Si está de puta madre el Jinzao Mira el Jin Antes estaba bien Mira el Jin, mira el Jin A mí en Rankers Me está tocando todo el rato Un Jinzao El típico Que se lanza contra todos Tío, porque la gente Se elige todo el puto rato Hechizado para la jungla Son tan cagados Ya, pero la gente Se cree que pueden Solo con todo Se lanza a por 3 o 4 Y mueren A tomar por culo el G Tío, pensé que me lo iba a llevar Con la R Me cago en la puta Tiene un 10 real, eh Chavales Uf, pues a mí me la va a tirar Fijísimo cuando me quede Tocado, jolín Pero yo no me lo voy a jugar, tío Hostia, yo no sabía que lo del Oye, esto lo cambiaron Ayer no era así, eh Lo de que Lo de la maestría del señor del trueno, ¿sabes? Antes la maestría del señor del trueno ¿Qué? No tiene enfriamiento eso O sí Sí, sí que tiene Se sale arriba de las pociones y eso Ya, ya, por eso Lo acabo de ver Pero es la primera vez que lo miro Hostia No, sí que lo tenía, eh ¿Viste a qué, no? Con última actualización Madre mía, ¿cómo limpia la cu... Hostia, voy por ahí, voy por ahí Hola, se lo ha liado De vaya manera Con la R Ahora que no la tienes, tío Déjalo, déjalo LOL LOL ¿Qué hubiese hecho? LOL Qué suerte tiene el real, tío Sí No se lo cree ni él Bueno, yo cuando hice eso ¡Buah! Rucre, no me olvidé decírtelo Ayer Epiquísimo Un malfite peleándose Con una tristana en medio El malfite estaba a punto de morir Tiro yo la R desde base Y me cargo al otro Y se pone el guiri ¡Oh! You are the best Eh, no, pero fue muy épico, eh ¡Ah! ¡Ayuda! Nada, pasa nada Escapo, escapo Sobrado ¿Dónde va? ¿Dónde va? El chino Hostia está allí, ahí Estoy allí Tengo ulti, eh Voy a pillarle espadón, chaval Y voy a empezar aquí a reventar cabezas Con el puto espadón Rucre, quiero que me metan en plata ya Voy a pillar para así A ver, Rucre, quiero que me metan en plata Voy a ganar cuatro ¿Te imaginas que me meten en oro con las risas? ¿Qué hace el puto allí puseando? Eso es normal ¡Qué suerte! El chinzao no está, eh El chinzao estaba en medio Estaba muerto ¿Otra vez? ¿Cuánto va? 0-2 Pues voy a aprovechar a pusear yo Pa' por ocho o pa' farmear Ya estoy aquí, chavales Me la estoy currando, eh A ver si se pierde todo ese farmeo del puto chinzao Mira, ahí lo viene, ahí lo viene Todo motivado Uy, se lo matas con ese Ya veis Es que quito un huevazo Como se nota que el chinzado es español, eh Dice GG En my lane Como el cracky Era igual Cracky y retrasamiento Casi me mata, chaval Por hacer eso normal Ahora que tengo esto, chaval Cuando gankeéis Le meto una hostia con el puto espadón Que lo reviento Que lo reviento Te voy a vacilar Porque como va de listo Me ha matado En fin Al que me tiro TP Al real y lo reviento de tres hostias No, no, no Porque te va a ver y va a escapar Lógicamente Si estuviera Más adelantado Voy yo tranquilo Le sacan su nivel de todas maneras Al Grace O sea que S S Aquí no está Mira ahí lo está Corre, corre, corre Círale una de paralizar Me vienen todos Si hostia pues Entonces voy a aprovechar yo aquí Espera, espera Seguro que viene a por mí tío Ya no están aquí Se van a ir a bot O a mí Yo por ese caso Mira ahí lo viene Ahí lo venía Por lo que me escapé Que suerte tuve Por lo que me escapé Quien lo haya visto Habrá flipado chaval Me escapé por La 0,1 milésima Tío, mira que lo li Si me hubiera quedado hubiera muerto Mira, venía el real también Está ahí el real, eh Te va A medio Voy a guardar Bien, me hagan quedar El bucón Chavales Vamos, vamos a por el chin Ese es aquí Joder, están todos abajo Déjame esta a mí Uff Qué malo El chizado Mira, es real, es real Es real Vamos, vamos a por el Vamos a por el Vamos a por el Pero que está también hechizado Da igual, da igual Les damos, les damos Hola, ¿cómo te ha esquivado la R, chaval? No, no sabe ni el chaval ¿Ya? No, vaya suerte ¿Sabes dónde iba a lanzar el flash, chaval? No me lo creo ¿Y cómo te ha esquivado la R? Es que, Alex Al loro El es real Se ha lanzado una E Y la ha esquivado la R Pa'lante, encima La ha lanzado Ha tomado por culo Muerto Ahora se me ha tiempo de escapar Pacha L2 está mal El de real Al final Ya acabo fedeando Bueno, pero me lo cargué A ver, Rooker ¿Te está llamando Hacker o algo así? Peca Jorlin Tienes razón, Luconti Hostia, se hace el dragón Tampoco tengo mucha pegada El dragón, el dragón Está el dragón Vamos, vamos, vamos Ir, ir, ir No, se escapa ya Sí, pero estamos Bueno, el Shinzao al menos Va como el culo comparado conmigo, chavales ¿Cómo le puedo estar ganando la línea a un Shinzao? Vamos a ver Joder, ¿por qué les queréis? Y sí, a un Shinzao Si se le tira con la E Si se le tira con la E y te funde ya Verdad Te lo digo porque no estoy sufriendo, Max, ya nada ¿Dónde va este? A ver Uh, como ahora acabo de esquivar yo ahora la R, chaval Me empezó a divear y me lo cargué A ver, Ruker, tenéis que haber visto esto Me dirías Era algún para platino ya Le empecé a dar vueltas a la torre Empecé a dar vueltas alrededor de la torre Y el pavo con toda la vida Le meto la R y la Q y la mato Al de Ruker Yo te lo juro Que yo voy para puto plata, tío Porque eso no lo hace cualquier Repartes de Adam G Mira Le voy a decir Si eres malo No es mi culpa, tío Si te tiro con tu Mira, tenía yo Una mierda de vida Tenía yo dos rayitas de vida Te lo juro Dos rayitas de vida El pavo se me tira con toda la vida Joder Se la lío con la E Empiezo a dar dos vueltas alrededor de la torre Y el pavo detrás de mí Dándome básicos Le tiro a la E y lo mato Épico Al de Ruker Plata ya No sé qué más hacerme A lo mejor un eco Bueno, sí puede venir bien Solo me falta tirar la torre, chaval Y ya me he hecho la partida Yo puedo que vaya a pavo Porque tal y como la estoy liando, chaval Uy, que viene O sea, me voy a tirar Te lo digo de verdad Hijo de puta Es que esa ulti es increíble Mira todo lo que quita Voy para abajo Bueno, el siguiente Sigue, sigue Te lo haces E y Q No tengo la E Wow, se la hace él ¡No! Es mío, es mío No No lo puedo creer, chaval Buena ¡No, tío! Mira dónde había lanzado la ulti Soy el puto amo, tío Me lo iba a hacer, compañero Vale, Ruker Viste cómo así Le arrancó un puto Es que el general que ha lanzado ahí Me ha descolocado a mí Mira, mira, mira El chingzado, tío Es que sabes lo que me jode Que vaya yo ¡Hostia, que veo 4-0, loco! Mira, voy 4-0 Y me jode Aún no poder matar al chingzado, tío Que va a 0-4 Voy para arriba a ayudarte O para medio Que va, está muertísimo Ah, la he tomado por culo Voy para medio, Álvaro No hace falta, no hace falta El problema es que me huye ¡Qué buena, qué buena, uf! ¡Qué buena! Vale Cuidado, te va allí Este, 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 déjale El puto, el puto bucón A ver, a ver, la torre Cuando sepa jugar me llama Mira, mira, mira Vale, vale Aquí no gusta Como me la ha jugado, eh Me mata ¡Hala, qué! El prender El red, el red Bueno, no estás mal Voy a seguir puseando No te pases que te hacemos focus, dile Mira cómo viene todo picado Mira cómo viene todo picado Me se tiró el flash Para empezar a colgarme ¿Lo viste? Se activa la W y la Q Me viene a pegarme Y se placea Pues chao Ahí te quedas Run, run, te dice Chaval, que a Grace le nerfearon el puro ¿Lo visteis? ¿Él? El puro le nerfearon a Grace Que ya no lleva puro en la boca No me he fijado yo en eso Todo el mundo lo dice Que le han nerfeado el puro a Grace Ya sin puro no es lo mismo Va, chaval Les pido otras líneas Porque mi línea ya está Acabadísima Cuando quiera me tiro un TP Y a tomar por culo Vamos a tirar por esto, tolay No, no, no Déjale, déjale Hay que tirar bote Pues tiramos bote Hay que tirar bote, dice ¿Qué coste les meto? Uf Qué gusto Venga, anda ¿Pero para qué lanzas un TP ahí tan pronto? Porque va a saltar este Ah, no, es que viene Buena, 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 compañero Pero ya está, tío No pasa nada A ver, qué pillo Si lo paraliza está muertísimo No, no, no No va a venir No se va a jugar Voy a ir a por nuestro rojo Yo voy a comprarme el eco 6-0, chavales ¿Qué te parece? Me parece correcto Dragón, 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 dragón Voy ahora que tengo ulti Cuando toca con mancos, toca con mancos Ya Se me toca con los seminibeles Y me los papos, tío Vente abajo, vente abajo Voy el pavo Espéame, espéame, espéame Pero no puse ahí, hijos de puta Oh, buenísima Buenísima el de Rucre L Uh ¿Y yo esa W mágica qué? ¿Cómo, Carlos? Seguimos, seguimos Pero no te metas, cabrón En la ulti No la vi Y el otro también se mete Si es que vaya tela Vaya pedrada Has dicho, seguimos, seguimos Joder, pero cuando veis que está mal de vida Saliros Pero yo me quería jugar, tío 7-1 No pasa nada, chavales 7-1 Hostia, me han tirado la torre de arriba Y no me di cuenta, tío La bomba 0-6 Voy a hacer, bueno 0-6 que va el chisado Imagino que no lo necesitará el Wukong ¿Cuál? El Blue Que me tira todo Que me tira todo esto, cabrón A ver, lo tira a top Voy Qué hijo de puta Es que mira cómo mete, tío Va a 0-6 Es que me parece injustísimo lo que Te lo juro que yo me voy a protestar por esto, tío Me parece injustísimo Mandamos todo un reporte a Riot ahí A ver si uno la tira Estoy llegando por detrás Me dio tiempo Me dio tiempo llegar Es que te he quitado un huevo ahora Es que va a 0-6, tío Me parece injusto, te lo juro Estoy llegando Sí, pero mira al farm Sabes que va haciendo 3 minions Que al fin y al cabo Llevo yo más que él Ya, ya, ya Pero... Y no sé si he entrado Hostia, pues me parece Un asco que sea una diferencia O al menos que pongan Que valga más ese campeón, tío Que cambien el precio o algo No, porque ahí ya estarían diciendo Que este juego es un pay to win Porque los campeones caros No tienen por qué ser los buenos Joder, pues la mayoría lo son Bueno, es que... Galio, Galio Que es una mierda Vale 4.800 ¿Sabes? Bueno, no, pero yo digo 6.300 suelen ser... Bastante buenos, tío Joder ¿Puedo decir? La verdad es que sí Porque son los nuevos que salen Y... Joder Elice Yasuo No su... A ver, no suelen ser Tampoco que sean... Pero mira, mira Pero que tampoco suelen ser una mierda Mira, Leblanc ¿Sabes? Que Leblanc vale 3.100 Y es la leche Ya, y es la puta hostia Eso también, de verdad Pero es que se pusieran todo así Que valgan así Mira, mira, mira Tío, acabo de fallar la E O sea, no pasa por ahí la E ¿Qué dices? Me han matado ¿Cómo? La pregunta es ¿Cómo no lo sé yo conmigo? ¡Ah! Tío, es que la Q no atraviesa Putos chismes Me van a hacer sus renders No creo Van ganando en líneas ¿Y? O sea, el chinzao El chinzao puede hacer muchas cosas O sea, yo creo que tienes que pulsar abajo Creo Abajo y en medio Si es que... O yo solo... Es que yo solo top Si no estuviera chinchado 10 Podría Es que mira Me han tirado ya dos torres Es que las tira el solo Va 0-7, tío Yo voy 7-1 Y les he conformado Y les he conformado De la polla, tío Y me parece súper injusto esto, tío Mira, viene chinchado Hay que hacer refocus, tío Punto Tira el AR No la tengo Pasar, pasar Yo tengo R Pero vamos Es que todo el R, tío Esa skin de Wukong me mola un huevo Tío, corre, 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 corre Voy para allá, voy para allá Atentos Hola, me he hecho la doble No sé si me voy a comprar zonía No, tío, qué asco Joder Pero el G todavía no tiene devorador ¿Sabes qué? Tú tenías que haber hecho Yo un mejor Pero aún En vez de eso Puto, por ahí No Pero es el prín Pero es el prín Divel 11, tío Aún es nivel 11 Madre mía Sí, se queda ahí Es que Madre mía Es malo con Avaricia Por favor, chavales Pero es que hace el puto print Qué grande es Hostia, mira, mira Top, mira Top, mira Top Que cae sola, que cae sola Sí Buah, no tengo TP Qué putada que no tengo TP, tío Iba ahí, me fundía el gin Y me lo hacía, tío No, porque ya daba el chinsado Ah, de verdad Bueno, da igual Mira, la torre se está tocada De tus cojones Esa es la primera vez que llegan los minions Me la hago Media satirao Buah, yo es que necesito un red A lo mejor Yo necesito que alguien, tío Me esté Está detrás mía Porque yo no tanqueo O sea, que no me haga la coraza del muerto Tío, yo no tanqueo nada Y me quiero hacer el filo infinito Después del filo infinito Hacerme la coraza del muerto ¿Por qué quieres hacer coraza con eso? Porque me renta bastante Lo problema es que una partida me rentó ¡Caese, caese, caese! ¡Uy! Madre mía Sí, caese del lucre Me rentó bastante Y no le da a nadie ¡No, que hostia, el que va a meter! Están corriendo, David Justi, esa R No necesito en ninguna Q Joder, la que nos está liando El primo, macho Mira, se no ve nada ¡Uy! ¡No! Le he cagado ¡No! No puede ser, tío Le he cagado yo Me va a matar, me va a matar ¡Qué asco da, tío! Tío, que nos remontan ¡Joder! No sé si hacerme un poco de AP ¡Ah, nos van a ganar la partida, tío! Tampoco teníamos tanques, eh Algo con Pero no me jodas, sí Todas las partidas que me hago buenas Las perdo, chaval Te lo juro Cuando veo una mierda de partida Ganamos Se puede ganar, pero vaya ¿Dónde vas, Alvaro? A farmarme esto Para pusear la única línea que se puede pusear Básicamente Yo me tiro el ETP ahí ¿Qué hace? Joder, yo no entiendo por qué le salta encima Porque el salto hace daño Pero tampoco hace un daño ahí que digas ¡Oh! Dragón Ahora que lo pienso ¿El salto es AD o AP? Vamos a ver Joder, puta Ah, no, fuera, déjale A la mano por culo Si se han todo, se han dado Alguien, alguien Joder A tonto voy a este Tío, pero no me lo robes Joder, yo lo tenía seleccionado ¿Pero cómo que seleccionado? ¿Qué me estás contando? ¡Pero se me estaba dando yo antes! Venga Ahí está, joder Mira, mira, mira A ver tío, ¿qué haces? Usamos medio, medio, medio Yo top Ahí, mientras no me vengo al chinzao Se viene Es absurdo, eh A ver hijo, aléjate un poco Porque no me ha dado tiempo a meter en la Q A tomar por culo esa torre, chavales No puedo hacer nada de cerca yo A tomar por culo esa torre, chavales Intentar tirar esto Pues salió ya el chinzao Voy a ir aquí follado Y como engancha el prim lo revienta Vaya Q has metido ahí Ha chulipado Ya tengo zonias Hay que tirarla, eh Sí, una polla, tengo que tirarla Es que Twisted Fate en el early vale Pero luego en el late es pura asistencia Asistencia, asistencia Es que se tiene que tirar en el early Si no luego está en la puta mierda Como Elise Elise se cheta Al principio va a tomar por el culo Porque no duele Voy para allá Me voy a hacer una coraza del muerto, chavales ¿Qué dices? Con Grace no Que sí Hazte daño Que no te hagas tanque ¿Qué dices? Hazte crítico Hazte el bailarín Anda Es que es lo que estamos diciendo ahora Esperad Puto, eso es normal Es que va 2-10, tío 2-10 ¿Y cómo nos puede fundir yendo a 2-10, tío? Yo no lo entiendo Vaya buen Me gasta el zonias sin querer Oye, con la tontería Con la tontería Va 3-5 Lo como Me gasta el zonias sin querer ¿En serio? Sí Corre, corre, corre Miramos a este A tomar por culo No importa, no importa Yo me los como No, la madre que parías Pues chicos, que lo meto, ¿no? A lo que al toro, el toro Venga, chavales Vale, Rucre, señor KS ¿Qué tal? Sí, señor KS Los cojones Cuánto tiempo sin verle Mira, mira, mira Cuidado que sale chinzao, ¿eh? Si fueran solo KS Me pido ya RT al Rucre RT Hostia, abajo, 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 abajo Rotamos abajo y tiramos abajo Yo que me hago ahora un ragadón Por robar Sí Que si lo normal es el chinzao Y no viene abajo Vale, yo tengo ulti Bueno, me puedo ir ahí Pero vamos Hostia, elemento colgado Ya torre, ya torre Uy, tira, tira, tira Voy para allá Si queréis con el TP Quitos ahí, quitos ahí No, no, no Quitos ahí, quitos ahí No, no, no Venir, venir, venir Que no se puede Que no ves que vienen todos Si van todos, van todos abajo Van todos Al chinzao le damos Venir, quitos aquí Que no, vete Vete Vale, vale Ya estamos ganando Ya nos montamos en torre, chavales Ahora es con calma Ya vamos ganando Ahora es con calma Ahora Ahora no hay que liarla Me voy a pillar Robo de vida Algo Bueno, mejor me voy a pillar Esto Va, me queda Relativamente poco Para el bailarín Bueno, me llevo al red Y al luz, chaval No sé A ver, chaval Se puede ganar Sin ningún problema Tras distancias, chaval Es que la del puto Y yo Mira, es que llevo yo Llevo un resupor No, llevo es igual Miren como limpia La cool línea, chaval Qué puto burrada Mira los críticos 500 de crítico Madre mía Vamos, vamos, vamos Hostia, el chinzao Debe ayudar al Wukong El Wukong se lo hace, ¿no? ¡Uh! El Wukong se lo hace El chinzao Voy a pulsar Voy a pulsar arriba con él Bueno, él se va Yo igual pulsé hoyo Cuidado, vale Cuidado Uy Voy a tirar esto, ¿eh? Vamos a tirar esto Tirar arriba, tirar arriba No se da cuenta Por eso mi momento Ayuda ¡Cruz y elemento! Bueno, bueno ¿Has visto la cruz? ¿Qué me ha hecho a Aless? Sí Venga Va a contar algo de aquí Ah, vale A la partida de ganada, chavales Tiramos un hit ahora, ¿eh? ¿Cómo quién dice? Medio, medio Rota, rota, rota Joder, hijo, Álvaro Lo estoy diciendo a medio Ya, bueno Si te damos los dos inhibidores, ya Uf Podemos salir, ¿eh? ¡No, dragón, dragón, dragón! Dragón Dragón era la clave Y luego ya devuelvo con tepecies Ah, vale El tuyo ¿Para quién? Para el bucón Hostia, no ha pasado la de Este, este Chirme No, que lo quiere él Digo ¿Cómo mete el puto Graves, tío? Ya no está full build Y la tienes la full de carry No la de top 17 asistencias, chavales Voy a ir justo al contrario Donde están Tenemos aquí 200 para el último Hostia, que viene este Dale Q Es que con las Qs te lo haces Sí, pero mire, mire, mire No, ya va allí Ya Déjalo, déjalo Pírate, pírate Que voy a ir ahora Ahí con tepecies Están todos, tío Bueno, no Llego Uas, pero me quedan 200 de dinero Para Hacer los lobos Vale Ya puedo bailarín Will finish, chavales A ver, vete Ala, chavales Will acabada A mí me quedan 200 Y ya Acabo 9-3-13 El puto de Rupin Mira, 201 de farmeo, chaval Soy el que más farmeo tiene en la partida Y llevas poco, ¿no? Sí Muy poco Me acuerdo yo Cuando estaba viendo la partida de Pepinero Minuto 25 300 minions, chaval Y dije Pero qué clase de puto loco es ese, tío Pues fíjate, Quispeque Que es a lo que se dedica a farmear Tío, es que ¿Qué te puede hacer con 300 minions en el minuto 25? Puta madre, tío Es que tiene el ángel guardián asqueroso Buen, chavales Yo me los hago ¿Dónde vas? ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas, hombre? ¿Dónde me vas? Tiene para allá Me los como, me los como yo Sí No ¡Lol! Ah, le tengo que el KS De mierda Me tiro Ah, no, terminamos ya ¡No! Sí, terminamos Claro que terminamos Mira, nivel 18 Ya estoy contento Don't finish, please Dice ¡Guau! Buenas, chavales Buenas Pues nada Perfecta Se nos ha complicado un poco Pero hemos sabido reaccionar Ha estado bien la partida Bastante guay El cupón lo hizo bien No ¿Quién lo ha dicho? El sinzao Ese menos Me han dado, chavales Vamos a ver el daño Una S ¡Madre mía! ¡Mirad mi daño! No lo creo Joder, sí, normal Y mayor golpe crítico Mirad mi golpe Eh, esto está mal ¡Qué cabrón! Me superó el sinzao, tío Esos son por los que haces el Rooker, tío